Este hombre se vino caminando desde la India, porque acaba de hacer su paso por el desafío nuevamente y hoy nos acompaña para hablarnos de su invasión merengue, él es Marlon, bienvenido. Muchas gracias, contento de estar. Oye, ¿qué desafío te tuviste ahora? Sí, sí, ya, y otra vez nosotros, nosotros en este programa yo estaba desde que, ah, no tenía este nombre, no tenía este nombre, tenía nombre anterior, ¿cierto? ¿Cómo te llamabas antes? No, nosotros nos llamamos Complicidades. No, nosotros aquí nos llamamos Complicidades, cuando yo vine la primera vez. Ah, en el Caballito. Sí, en el Caballito. Entendí mal, entendí. En el primer Robinson. Que era en Cosmovisión, en el primer Robinson. Y cuando jugué el primer Robinson, eso fue hace 15 años. O sea, esta siempre ha sido tu casa, Marlon. Sí, gracias a Dios, no, muy contento. ¿Pero qué tal es tu experiencia del desafío? Pues, a ver, ya era mi cuarta experiencia, ya han llegado a cuatro juegos. Usted no aprende, mi hijo. No, ya llevo a cuatro y esta, pues, fue una muy diferente, porque las otras estaban enseñando a jugar dentro de una playa y ahí hacía todo. Cambio a Quimero en la oportunidad de viajar y conocer muchos lugares, porque pasé por algo que se llama el peregrinaje. Ajá. No, nada, no, me tocaba defenderme, pero yo dije, pues, ¿qué va? Ajá. ¿Esto fue el más duro? Pues, en comparación, en fuerza y en eso, pues, sí, muy duro, porque ya no tengo, ya no tengo 20 años. Entonces, claro, fue muy duro este, porque en este ya tengo los resabios de una persona ya con más edad, entonces, eso no, eso es muy duro. Ya no se dormía tan fácil en cualquier parte, ya el baño hace falta, todo. Claro, ya uno se mima, porque en la casa ya lo consienten mucho con la comida, con todo, entonces, es muy difícil. Bueno, pero, ¿te sirvió también para una nueva producción musical y para relanzar tu carrera? Sí, sí. Creo que esto es una gran oportunidad, porque hacerse visibles a nivel nacional, uno de los programas que más rating tiene, hace que más fácil, pues, puedas promocionar tu música, ¿sí o no? Sí, claro, eso siempre lo tuvimos muy, eso siempre lo he tenido muy claro, que esta vez ellos me llevaban con esa intención de poder engancharme otra vez, porque habían visto que habíamos estado como ahí, como ahí, y no había pasado nada con el reggaetón. Entonces, ellos también ayudaron un poquito ahí, y bueno, y entre otros amigos, Don Julio, bueno, muchos de Medellín, ¿qué me quieren? ¿Y entonces te fuiste para el merengue más bien? Sí, más bien hicimos que, como, estuvimos como analizando y pensando que todo lo que yo había hecho, que el tono de mi voz, la manera como bailaba, como hacía los shows, que hacer todo eso, que me saliera de ahí, que realmente no estaba como ubicado, y que me pusieran estos ritmos tropicales, que yo ya había vivido en República Dominicana también en el 2004. Entonces, que me pusieran todo esto, y que le diéramos, y yo le dije, pues hagámosle, y nos sorprendió a todos, porque me acomodé, quedé bien, me acomodo muy bien a todo esto de las trompetas, de los tambores. Ajá, es como si hubieran nacido para ese ritmo. Sí. Tu cuerpo se mueve solo. Sí, sí, me quedó todo muy fácil ahí, las canciones, la voz, todo me encajó, entonces quedé muy contento. Además, ¿sabes qué? Me parece súper bueno, porque el merengue es de esos ritmos que no debe desaparecer nunca, es un ritmo que creo que le gusta a todo el mundo, y que al final es tan pegajoso. Sí, 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 no podemos dejar desaparecer el merengue, yo hago estos merengues clásicos, no hago, no hicimos ninguna influencia, por ejemplo, que merengue con reggaetón, que merengue con yo no sé qué, son merengues clásicos que bailan todas las personas, los niños, las niñas, los niños, cantan sin libros, y la ventanita, de las canciones de los noventa. ¿Quién te compuso las canciones? Yo las hago con un compañero, las hacemos a guitarra, y después ya conseguimos que nos las pongan en merengue, pero nosotros, yo las compongo casi todas, casi todas. Bueno, y en redes, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos a estar pendientes de lo que pasa con Marlon? No, pues ahora muy contento en redes, porque tengo una red social, Instagram, se busca Marlon Desafío, es una red, así gigante, que a mí nunca me había tocado, porque cuando fuimos al otro Desafío no existía. No existía nada de eso. Ay, pero me estabas haciendo sentir tan... No, pero la verdad, pero es la verdad, no existía. No, pues es que saca una regla de tres, pues si vos te sentís viejito, entonces decime a mí, no me tocó, me tocó, muy contento ver todas estas redes sociales, y este año que la gente me ha tratado tan bien, de otros países, es mucha la gente que pregunta por mí, le he caído bien como a toda la gente. Es que hay algo muy chévere que tienes, es que eres muy auténtico, Marlon, y cuando la gente es auténtica, llega definitivamente, estaremos muy atentos a la música. Sí, no, no, gracias, no, acá no te muestra. Compromiso, vas a ir con toda la banda a hacer un viernes, vamos a venir aquí a bailar merengue. Y bailamos. Claro. Ese es el próximo desafío que le pongo, listo. Sí, sí, no, una, cuenten conmigo, era ir saludito y venir a saludarlas y decirles que estaba presente aquí, que es como mi casa, y bailar.